¡Suscríbete al mejor canal de boxeo en español! ¡Suscríbete al canal de boxeo en español y visita nuestra página web www.woldernartboxing.com para más información y más noticias! Vamos a hablar un poco aquí sobre Regis Progress. Todo el mundo sabe que Regis Progress tuvo una pelea bastante controversial con Daniel Zorrilla, un boxador puertorriqueño que hizo un buen boxeo. Creo que fue injusto la decisión con él, pero creo que también demostró que su estilo de boxeo puede complicar a muchos boxeadores también. Y ahora Regis, después de este resultado, hay muchas personas que le están cuestionando. Yo personalmente no estoy seguro si voy a cuestionar a Regis todavía o no. Sé que hay muchos boxeadores que tal vez le estén cuestionando, especialmente los fans de boxeo. Pero el estilo de Daniel Zorrilla no es el estilo que generalmente un boxer como Regis tenga que enfrentar y es un estilo difícil. Vimos lo mismo con Jeon Enes cuando se enfrentó contra el chico ucraniano. Muchas personas estaban diciendo que Jeon Enes no es un buen boxeador, pero el estilo del ucraniano, que echándose para atrás y boxeando todo el rato, se hace difícil muchas veces. Y no se le puede criticar a Zorrilla, no se le puede criticar al ucraniano por utilizar ese estilo del boxeo. Puedes hacerlo y no están haciendo nada malo. La cuestión es ganar al final del día. Ahora Regis va a tener que tomar una decisión y no son fáciles las decisiones que tiene que tomar ahora mismo. No son nada fáciles. Ahora mismo, yo creo que Regis, como mínimo ahora mismo en esta división, tiene que darle una revancha a Zorrilla. Creo que eso es lo que debería hacer. De la misma manera, también, bueno, no hablaré de Orlando Romero, pero ya sabéis lo que yo pienso sobre eso. Pero Regis creo que debería darle una revancha a este chico. Creo que debería hacer una revancha con él. Personalmente, eso es lo que yo pienso que debería hacer. Y sacarse eso delante, esto no fue parejo. Esto no fue como otras peleas que he visto. Zorrilla sí hizo un buen trabajo en esta pelea y creo que fue muy injusto que no le hiciesen la caída. Eso es lo que es. Pero, en este momento, si Regis decide no enfrentarse contra él, entonces va a tener que tomar su mandatoria con Sandor Martín. El problema con Sandor es que tiene un estilo muy parecido al de Zorrilla y le gusta boxear tirando para atrás. Lo ha enseñado en diferentes peleas y sabe cómo contragolpear bien y es rápido. No tiene un alto nivel de keos. Creo que Zorrilla tiene mejor nivel de keos. Pero Sandor sí sabe boxear bien. Lo único que yo creo que le falta un poco a Sandor utilizar más el jab. Pero si mejora su jab y empieza a hacer ese boxeo, echa once para atrás y Regis le intenta cazar. Regis bate un día largo. It's gonna be a long night para Regis. Regis sí tiene el poder. Lo demostró cuando le clavó a Zorrilla de vuelta. Creo que en la segunda o tercera ronda le puso abajo a él. Pero, you know, al final del día, con ese estilo de boxeo, tienes que ser más agresivo. Y sentí como que Regis estaba haciendo sparring en esa sesión contra Zorrilla, en ese combate. So, no le...